¿Qué es lo que señores? Nuevo episodio de Silhouette Hoy traemos a Armando Rivas Una persona Vicioso del fútbol, de esta gente Ustedes van a ver Armando tiene 21 años Recién cumplido Estudia en negocios internacionales Y ahora mismo Es comentarista en CDN de fútbol Bienvenido Armando Tranquilo También hemos vuelto Porque la pandemia no tenía un poco Como los casos subieron, le bajaron un poco Pero aquí estamos de vuelta Con Armando, Armando Chilling no, el COVID Le ha dado duro a un par de gente ¿No te dio? A mí me dio, pero chilling ¿Te vacunaste? Sí, las dos veces ¿Qué tal tío? Te vacunas, vacunas Armando, cuéntanos ¿Cómo tú Primero que nada ¿Cómo arranca ese proceso? ¿Ese comentarista? Loco Como una checha ¿Cómo así? Como una checha Literalmente La gente misma imagina Que conoce lo que es FIFA El videojuego Loco, yo muteaba a los narradores Y me ponían a rayo O sea, tú narrabas el partido completo Estaban dos jugando ¿Quién jugaba? Sí, porque esos son 15 minutos Incluso si ustedes dos se ponían a jugar Yo lo narro todo Así a chévere Por diversión Para que no se trajen de sequillo No, para que sequillo A mí me gusta Pero cuando yo jugaba contra los otros Se sequillaban Ok, porque tú narrabas Y yo soy duro en FIFA Ok O bestia parte también No, ok, ya llevo Eh Hace un año Más o menos Más o menos Comenzaste una página ¿Se llama City Angels? City Angels City Angels TV, ajá Eh ¿Qué pasa con esa página? ¿Cómo comenzó todo con esa página? Loco Bueno, comenzó Básicamente hace como dos años ya Ok, dos años Sí Y yo estaba en el colegio Y yo hablaba pila de fútbol Como que yo iba para donde te Y te hablaba de fútbol Ese era tu día a día Claro O sea, tú me hablabas De la guerra mundial De la segunda guerra mundial Y yo buscaba algo Relacionado a la segunda guerra mundial Para hablarte Ok Así que yo O sea, tú siempre querías Mantener un tema de conversación Con las personas Exacto O sea, mantenerte el culto Porque eso es mantenerse el culto Literalmente Sí, pero yo también me ha dicho Para los que no lo saben Armando Estaba en el colegio Conmigo desde pequeño Sí En el colegio En recreo Te ponía a narrar también También Eso empezó Haciendo que ya los otros En la banda Literalmente ¿Cómo ustedes están? Sí Eran los RIVA Los hermanos RIVA Ya tú sabes Yo Entonces Tú comenzaste narrando Partido De que No era básicamente Narrando Era estadística Número Además de los juegos Hay gente que ve los juegos Como espectáculo Yo lo veo más ya Tú lo veo analítico Exacto De todas las formas Yo trato de buscarlo Incluso yo estoy estudiando negocios Para aplicarlo en el fútbol En el deporte ¿Cómo tú logras aplicar Negocios Negocios en el deporte? López Eso es un mundo Que yo creo que hay muy poca gente Que lo ve O sea Tú te pones a pensar solamente En las camisas Que se venden De cualquier deporte Y te sale una camisa A 100 dólares Imagínate ahora Tú tienes un jugador Como Cristiano Ronaldo Alrededor del mundo Un tigre que tiene 250 millones de seguidores Que la mitad Te compra una camisa A 100 dólares Sí Y el mercadeo No solamente camisa Exacto De todo De todo Nada más tú bueno Se estuviera haciendo Anuncio de desodorante Ya ahí tú sabes La cantidad de movimiento Que hay Para la gente que no sabe Cristiano estaba dando Una conferencia de prensa Ahora que tú trajiste Eso al tema Yo lo vi esta mañana Cristiano estaba haciendo Una conferencia de prensa Y Coca-Cola Que es anunciante En la Euro Cristiano no vio Coca-Cola Y quitó la Coca-Cola De la cámara Coca-Cola bajó Las acciones Como loco 440 millones Entonces ahí Eso básicamente Es un negocio Es un negocio Ahí es un negocio Con simple movimiento Y hace así Y ya Quité Coca-Cola De la cámara El stop Pabado Porque en verdad Eso es fuerte Entonces siguiendo Cómo comenzó Los amigos míos Y los familiares Me decían Coca-Cola Sácate una página De Instagram Yo Nada O sea A mí me daba Cosa La cámara Tú Que está frente A todo el mundo Al principio Es normal Pasamos por eso Y nada Yo lo saqué Y eso fue Lo mejor Que yo he hecho A nivel profesional De verdad De verdad O sea Yo No he trabajado En mi área Todavía Lo que es el negocio Pero saqué Esa paginita Y conseguí Trabajo En una escuela O sea Yo estaba hablando De fútbol Y me contrataron Como profesor De deporte Profesor de deporte Sí O sea Que fue para mí Ingerísimo Porque yo quería Trabajar a las 12 En lo que sea Que yo consiguiera Para poder De fútbol Después La Champions Hace 3 o 4 De la tarde Y luego Después de ese colegito Llegó la pandemia Ahí Se cayó Y ahí Tomé un par De cursos Que dieron A la federación De deporte De aquí Federación de fútbol Perdón Y también Ahí Cuando lo comienza Tomás Me llamó CDN Frank Camilo Que es papá De un amigo mío Me llamó Hey Vamos a participar En un show de radio Que ahora vuelve El fútbol Eso fue Durante la pandemia Ok Y yo Nítido Yo me estaba Viéndola muy Y yo voy a aparecer CDN Radio Normal Para ver lo que me gusta Ok Tú Cuando Antes de que Sucediera todo esto Tú no tenías En mente Que iba a pasar Todo esto ¿Qué tú Buscabas Con hacer la página? Era Si tú te querías Seguir curando Sí Hablaba de fútbol O sea Yo hablaba Facts O sea Yo no hablo De fútbol Ni que Que no Que Messi Cristiano La competencia Él hablaba Estadística Estadística Y mi opinión Ok La he pegado Muchas veces También No le he pegado No Claro Pero Sí Entonces Hago eso Participo en las radios Y ya Cuando yo veo Que participo en las radios Digo Esto está en serio Ya O sea Si ya me están considerando Para aparecer en las radios Nacional Porque es una cosa Que me inviten Para una checha Y que vengan a hablar De fútbol Otra cosa es Algo ya Que se va a transmitir No Claro Si no me equivoco La cadena más grande De este país En noticias En todo Entonces ya ahí Yo tomé un curso En una universidad De México Vía online Aproveché full La pandemia Y ahí sí Lo tomé con gente De ESPN Que son Me imagino que lo conocerán Los que ven fútbol Y Fernando Palomo Andrea Gullas Ricardo Ortiz Ellos llevan Todo lo que es la Champions La Liga Italiana Y todo eso Entonces a uno Que le gusta el fútbol Y eso Lo que sueña Es sentarse en una mesa Con los tigres Que viene atando O sea Ese es Que mi dream Siempre ha sido Sentarme en la misma mesa De esos tigres De ESPN Con Jorge Allen Bauer Avelino Damas O toda esa gente Que me la estoy viviendo ahora Que me la estoy viviendo Vamos a entrar ahí Sentarme en una mesa Habla de fútbol Eso es el dream Cuando yo veo que Ya me están involucrando Y ya yo estoy En el taller De ESPN Yo ya sé Que viene por ahí Que algo bueno viene Termino el taller Y ahí mismo me llaman ESPN Ven a comentar Los juegos de la Liga Mexicana Yo personalmente No sabía mucho De la Liga Mexicana Y ya Se entiende Entonces Eso comencé a estudiar Eso no es Los mejores jugadores Nada más Eso es repasar Los datos Los jugadores De dónde vienen Y todo eso Y todo eso Y todo eso Así mismo Entonces ya yo tenía Los trucos De los Tigres de ESPN O que esos Tigres de ESPN Meten mano Incluso son los que comentan Y narran en Free Fire Esos mismos Que me dieron en el curso Y ya yo tenía Un par de trucos Y lo bueno era Que era detrás de cámara O sea nadie me veía Es muy diferente Tú estás delante de la cámara A tú estás Sin cámara Con tu nota Con toda la nota Y todo Con tu papá Y vas pasando Ya pasé esto Exacto Exacto Entonces Ya después de la Liga Mexicana Ya Sí también Tomé un par de Yo tuve Un par de torneos De FIFA Que estaban haciendo Por la pandemia Universitario Y Ahí mismo aparece Jorge Allen Y también Avelino Ellos comentan Ellos comentan Los juegos de FIFA Y lamentablemente A mí no me tocó Que me narraran Y comentaran Entonces yo cogí Ese juego mío Y lo narraba Ok Incluso lo ganamos Ese torneo Blah Blah Ganamos un par de pesos Ahí Y esa gente Y esa gente Que lo organiza Que Blink Me llamaron después Porque yo estaba interesado También Así que decía Ahí está hablando El reloj Que Sí O sea Ahí cuando yo me llamaron Yo dije Que muy O sea Yo voy a agarrar En FIFA Que aún más fácil Y yo Heavy Nítido El mismo día Que me llamaron Me llamó CDN Para la Copa América Ok Se te está narrando Actualmente La Copa América La Copa América Comentando Ok Para la gente Que no sabe La Copa América La Copa América es La competición Más antigua De selecciones Selecciones de países Eso es en Sudamérica Ahí está Brasil Argentina Perú Uruguay Son 10 países Que lo conforman Y Si no me equivoco También nada más Tiene un partido Narrado Correcto Que fue Justamente el día de ayer Ajá El de Bolivia Bolivia y Paraguay Exacto 3 o 1 Y Dite algo Del cual tú vas a narrar ahora Como tú ¿Cuál es tu siguiente partido A narrar? Brasil Perú Me lo acaban de informar Ok Brasil Perú Es un juegazo ya Tú Dante manos ¿Cómo tú ves Quién ganará Brasil? Sí Es que Brasil Es como nosotros En pelota Ok ¿Goles de quién? Neymar Hay que decirlo Obligado Neymar tiene como 6-7 juegos Marcando seguidos Con la selección Y Nos va a tirar Gabriel Jesús Porque es mi equipo Ok ¿Qué es el juego? Es el jueves Ok O sea que Tenemos plan de sacar El miércoles O sea que El jueves Ya veremos Ya tú sabes Ok Y vamos a ver Si tú la pegas ¿Cuánto tú crees Que es el marcador? Ese juego 2-0 ¿2-0? Vamos a decir Pero puede meter uno 2-1 o 2-0 Porque Brasil está muy fuerte Ok Entrando ya De la liga dominicana Que es lo que más Realmente ahora Un tema que en verdad En este país La gente sabe Que hay una liga dominicana Pero la gente no va A ver el juego De la liga dominicana Yo estaba en eso ¿Sabes lo que pasa? Que yo estaba Guau Así En el mundo del fútbol Metido ya Hay un dicho Que dice Para tú querer a los otros Te tienes que querer a ti mismo Y yo dije ¿Por qué no aplicarla Con el fútbol aquí? ¿Por qué yo no Porque yo no le doy Seguimiento a la liga dominicana? Y por si tienes también Apliqué Para la acreditación De prensa Y me la dieron Y ahí estoy participando Ya en la liga dominicana Poco a poco Son 10 equipos Si no me equivoco Y nada Dándome a conocer ahora Y conociéndolo a ellos Porque yo conozco Los más grandes Pero hay equipo que Hay otro equipo Que es normal En todo Que siempre se salta Los más grandes Pero hay que saber Quien mata Si los jugadores Y todo eso Y el estilo de juego Que se juega aquí también Porque aquí yo veía Que cuatro juegos Las finales Y los juegos internacionales Que teníamos Si que se jugó Contra México Contra Monterrey Contra Monterrey Que fue Sibao Sibao Yo También yo he notado Que O Pantoja Creo que fue Pantoja Si va o Pantoja Yo sé Si va o jugó uno Creo que Pantoja O con el otro Si no pudieron No pudieron ser el mismo año Si va o jugó contra Chivas Exacto Después Pantoja Fue aquí y allá Exacto Si porque ahí di vuelta Después Pantoja Fue contra Red Bulls Y ahora Creo que fue Pantoja El mismo que jugó Contra Monterrey Ok Que fue aquí Si yo creo que si Si pero Yo he notado Que el fútbol Ahora Le están metiendo Más mercadeo Lo están trabajando Mucho más que antes Ha crecido Ha crecido Pero que tú entiendes Que le falta Que tú entiendes Que son los planes Que el fútbol Tiene en el futuro Si sigue así O que debe implementar Mira Séndote sincero Aquí hay dos Dos categorías Que hay que aportarle más No Lamentablemente No es Hombre No es hombre Selección hombre Para mí el femenino Y el fútbol sala Para mí este país Tiene muchísimo potencial Y no lo digo yo solamente Es verdad O sea Yo de verdad que sí Mira Lo sigue en el duro Este país Es verdad Te voy a decir De verdad Cómo yo veo El fútbol dominicano Aquí yo me acuerdo Yo viniendo Yo no sé Yo me acuerdo ahora mismo Yo viajé Hace un tiempo Hace mucho Hace mucho Hace mucho Hace mucho Hace mucho Hace mucho Yo no sé Donde Yo no sé Donde yo venía Pero yo llegué Y en el avión Habían dos personas Españoles Que fueron Venía yo De España Para acá Ellos fueron Fichados Por la Liga Dominicana Ellos llegando aquí Ellos juraban Que se iban en contra Como cuando tú vas allá Tú te encuentras prensa Sí Recibiendo a los jugadores Ellos juraban Que se iban en contra Una prensa Yo me di cuenta Por su actitud Uno se asomó Dentro de la cabeza Asoma de nuevo Dentro de la cabeza Él te jura Que aquí lo van a ir Entonces después A los cinco minutos Decidieron pasar Me hicieron cuenta Que nadie le hizo caso Yo lo que siento es Tal vez escuchen Bueno Pero En este país No hay un jugador O jugadores Que se reconozcan Internamente Jugador que se reconoce De manera internacional Tano Que es el capitán De la selección De aquí Después aquí Ya la gente No sabe quién es mucho Y muy poca gente No pero Exacto Muy poca gente Sabe quién es Pero Eso también Digo o sea Mi opinión Que Que eso es porque No le han dado El trabajo que se merece Pero lo que pasa Es que yo siento Que hay que No por calidad Hay que invertir un dinero Hay que coger Y tú fichar un jugador Bueno Tal vez no fichar Uno en el top 10 Pero uno en el top 50 Sí pero No hay un equipo Realmente con el dinero Para fichar un equipo Un jugador así grande Pudiera haber Si vao Si vao es que Yo creo que tiene Más capital en este país Pero es que también Eso influye Porque si yo quiero fichar Luis Y tengo el dinero Pero si Luis no quiere Venir para acá Tú tienes que darle Neymar no iba a parar En Barcelona Neymar le dieron Como dir ¿Qué hizo que llegara En Barcelona? Pero le montaron Un proyecto Ah bueno Sí Eso hay que montárselo también No también Tú tienes que entender Que el fútbol de aquí No es igual Que en la afuera Es una plataforma Muy suena Tiene que invertir El mexicano No es tan grande Pero el jugador Es para mí Sí Pero como quieras Aquí se le ha metido Dinero también Al fútbol Por ejemplo Si vao y Pantoja Son los que más invierten Si vao Ha comprado jugadores Para que jueguen La Como la Champions Pero de aquí La Conca Champions Se llama Que es el Caribe Y eso es una buena iniciativa Claro O sea Yo voy a ir Para tu país Básicamente Para yo probarme Internacional Para que la gente me vea Eso lo hacen muchos jugadores Argentinos Colombianos Y no debería Perdóname que te interro No debería por ejemplo El caso digamos De coger a un jugador joven Que se yo De Argentina De la cantera de Boca De la cantera de River Y traerlo para acá jugar Eso es Que ya ahí ellos tienen su agente Y el agente que brega ahí Ok Y ellos no se encargan directamente Exacto Y a eso habla con el agente Y a la gente tú le tienes que hablar de dinero Ok Y dependiendo Porque Por ejemplo Si yo soy el agente de Luis Y yo quiero que Luis crezca Donde más te convenga Exacto Bien fino Yo estoy pensando en mi billete Le digo Oye Nos van a dar unos cuartos Por ir a la Liga Dominicana Tú soportas ir a Montano Y después nos vamos Eso puede ser una posibilidad también Ahora También hay una gran diferencia Entre la Liga Dominicana Y la Selección Dominicana La Liga Dominicana Yo la veo mucho mejor Que la Selección Porque la Selección Uno de los puntos Es que se nota Pila de entrenador O sea Ya terminó Una clasificatoria Para afuera Ahora mismo acaban de pedir O no se renovó Al entrenador de la Selección Porque ¿Y cómo se llama? Jack Passi Ok Es un mexicano Decían que él vino para acá Y que hace Vamos a ponerse en grande Ay que soy entrenador De una Selección Eso dicen Ok Yo no estoy muy dentro de ahí Y yo creo que eso falla ahí también O sea porque Los jugadores no llegan A coger confianza con el entrenador Duramos seis meses Y ya tú no estás Ok Vienes tú Seis meses Y eso también Eso es importante Es verdad Es verdad No Ya hablo De ese tema Que toca De tocar Yo siempre Sabes que eso Es un tema Que yo tengo siempre Con todo lo que juega en fútbol Yo creo mucho En que Tú tienes que tener Una relación Con el entrenador Y no O sea como que el entrenador Tiene que saber Cómo tú juegas Tiene que saber Utilizarte No todos los jugadores Se utilizan de la misma manera 100% Y eso Eso sí Influye mucho La relación 100% O sea para la Selección Dominicana En tu opinión Que imagino que tú lo has pensado Como tú te vas a contar Yo imagino que tú lo piensas ¿Qué se le puede implementar A la Liga Dominicana Y a la Selección Dominicana Para que crezcan? Mira La Selección Dominicana Es comenzar En los inferiores O sea Invertir en los inferiores Sub-13 Sub-15 Sub-20 Ahí es que está El futuro Ahora mismo Ya estamos perdidos O sea ya los que están Ahora mismo No pueden hacer nada Ya ellos tienen la calidad O sea hay tigres Que yo vi entrevistas Porque la Liga Dominicana Está haciendo iniciativas Haciendo entrevistas A los jugadores Que es bueno Para uno conocer Pero un tigre que comenzó Hace 10 años Juega a fútbol A los 17 años Juega a fútbol Ya te has formado O sea Tú comienzas a los 17 años Juega a fútbol A esa edad fue tal vez Que yo paré de jugar a fútbol Claro Y eso O sea Eso no puede ser O sea Y es un tigre que puede jugar Para la selección de nosotros Y No lo veo bien Yo creo que sí Que hay que invertirle a los menores Y al fútbol femenino Ok Y al fútbol sala Y en canchas también En cosas Claro Porque aquí no hay Aquí hay mucho play Mucha cosa No hay cancha de fútbol Y es más fácil la cancha sala Sí O sea tú pones una cancha de vaquebol Y le pones dos puertas a ella Lo que pasa es que el otro gole más grande Claro Pero eso es lo que digo Como que hay que trabajarlo Exactamente Se puede usar para los dos Deportes Ah bueno sí Sí ¿Cómo tú te ves un futuro? Te ves siguiendo como comentarista Te ves como Sí o sea A mí me gustaría Estar en cada etapa del fútbol No se me dio lo de futbolista profesional Sí juzgué a nivel amateur Pero Sí yo Ya el plan es seguir O sea Ya yo pisé Se puede decir Lo más alto Que yo puedo llegar De la organización aquí Obviamente Es el principio Nada más Yo tengo que ver También como Como yo me doy Porque yo puedo debutar Es una Una mierda No sé No sé si se puede decir No sé si se puede decir No sé si no No sé si no Y hay que ver O sea Una meta que yo tengo Algún día Sé el de FIFA El comentarista de FIFA Sí el comentarista de FIFA O sea comenzar como una chelcha Y terminar así O sea Y que yo narrándome a mí mismo Eso se te hubiera burlado No es verdad Yo creo que Si tú sigues como tú Y te están abriendo la puerta Porque una cosa Es tú tocar la puerta Y ver si te la abren O sea Te están abriendo todo Sí sí Y no Y yo le agradezco A todo el que ha dado mi A todo el que ha cogido mi confianza O sea Yo agradezco la confianza Que me han tenido a mí Qué bueno Un millón de gracias Por estar aquí con nosotros Muchísimas gracias Estas pilas de heavy De estudio Muchas gracias Y un futuro Tú sabes que aquí está La puerta abierta Dile ahí Dile ahí Que se suscriban a esa gente Ey Suscríbanse Y yo tenía ahí Que una frase Que suena como cliché Para todo el mundo Señores Los que la apasionan Metan mano ahí Metan O sea De verdad Se lo digo a ustedes Lo que te apasiona Mira como yo estaba acostado Y recibí la llamada De algo que yo soñaba Que yo ni veía cerca O sea Lo veía en plebio Si quien meta en mano En lo que a la apasiona Le guste Dele en pa allá Señores Y No sean así Suscríbanse Dele en like O sea Usted tiene una Oye Dos futuras Y alguien que va a hacer algo Vamos a ver si Ya usted sabe Muchas gracias Muchas gracias Ya usted sabe